En una presentación anterior mencioné brevemente al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, COFIPE, en referencia al Instituto Federal Electoral. En esta oportunidad citaré nuevamente ese código con referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es otra de nuestras instituciones nacionales establecidas constitucionalmente para resolver en definitiva y desde el punto de vista judicial las elecciones que se celebren tanto a nivel nacional como local. Como antecedente histórico jurídico del Tribunal Electoral, puede mencionarse que el 6 de diciembre de 1977, después de décadas de prevalencia de los colegios electorales autorizados tanto en la legislatura federal como en las particulares de los estados, para decidir definitivamente las elecciones, se reformaron los artículos 60 y 79 de la Constitución Federal para facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a practicar de oficio la averiguación de algún hecho o hechos que constituyeran la violación del voto, pero sólo en los casos en que a su juicio pudiera ponerse en duda la legalidad de todo el proceso de elección de alguno de los poderes de la Unión y para establecer el recurso de reclamación a favor de los partidos políticos ante la misma Suprema Corte contra las calificaciones del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Esa reforma fue criticada porque las resoluciones de la Suprema Corte en el recurso de reclamación no eran definitivas ni obligaban al Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que inclusive podía ignorarlas relegando la majestad del alto tribunal. También es antecedente histórico jurídico del COFIPE y del Tribunal Electoral otra reforma al artículo 60 constitucional de 15 de diciembre de 1986, que derogó el recurso de reclamación e instituyó un tribunal administrativo y un sistema de medios de impugnación para garantizar que los actos de los organismos electorales se ajusten a la Constitución y a las leyes. Y luego, el 12 de febrero del año siguiente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el entonces Código Federal Electoral, que reguló la organización y funcionamiento de ese Tribunal de lo Contencioso Electoral, Tricofel. Y además, el propio Código abrogó la denominada Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, LOPE, que regía desde el 30 de diciembre de 1977. El artículo 352 del Código Federal Electoral definió al Tricofel como un tribunal autónomo de carácter administrativo, dotado de plena autonomía para resolver los recursos de apelación y queja. Y sin embargo, ese tribunal tuvo una breve vigencia y se puede decir fue de transición, pues sus resoluciones no tenían el carácter de inatacables ni tenían la particularidad de ser definitivas, puesto que podían ser modificadas e incluso ignoradas por los colegios electorales, de manera que no se le podía considerar como un verdadero tribunal por carcer de potestad anulatoria de las elecciones, lo que lo convirtió en un órgano revisor más dentro del procedimiento electoral. Después de tantos avatares en la justicia electoral, el 6 de abril de 1990 se publicó una importante reforma política que, entre otros frutos, arrojó la creación del Tribunal Federal Electoral, TRIFE, en el artículo 41 de la Constitución Federal. Y a su vez, el artículo 264 del entonces novedoso COFIPE, de 15 de agosto de 1990, lo definió como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, con la competencia y organización que determine la ley y que tiene a su cargo la sustanciación y resolución de los recursos de apelación e inconformidad. El TRIFE fue así un tribunal autónomo e independiente que tuvo un brillante desempeño durante los siguientes seis años, en los que se fortaleció su función como máximo órgano judicial para resolver en definitiva las elecciones, tanto a nivel nacional como local. Y sus sentencias tenían la naturaleza de autoridad de cosa juzgada, pues ya no podían ser revisadas por otra instancia ni impugnadas por medio alguno. Y así se desempeñó hasta que mediante diversa reforma jurídica pasó a formar parte del Poder Judicial Federal con la diversa denominación de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto último sería un tema aparte. Ahora solo cabe aclarar que es incorrecto seguir llamándolo TRIFE. Gracias por su atención.